¡Ahhh! 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 A mí aprendí a hacer las cuentas, no vas contando los tales, no se adoran a la vez, cambiando a los cederales. A mí aprendí a hacer las cuentas, no vas contando los años y que la vida, no vas contando los tales, no te lo harán, 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 no te lo harán. Algo de tanto recolando en un tapado Se te lo rego, solo te daño Ya que te viste como enamorado Se te voy tarde, no estás a mi lado Como quisiera que te he mirado Oye, yo quisiera saber Lo que te hice a ti pa' que pongas en mí En esta relación Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma De que nuestras diferencias Conmigo se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma De que nuestras diferencias Conmigo se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma De que nuestras diferencias Te dieron ganas de bailar y para llegar Me imagino el cuero acá que me lo canto Los malos recuerdos quedan de cuando era niño De cuando mi madre me decía Levantate hijo Ay, mira la escuela Ay, 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 ay Me enojaba porque era Cinco pesos que me acompañaban Me sentía en un barrio Caminaban como de afuera y 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 ¡Suscríbete al canal!